Arriba México cabrones, esto es área restringida, no hay salida, la calle es peligrosa y se pone fría, ya sabe que ando bien finas con la pincha adrenalina, seguimos haciendo música de cora de california, estoy chihuahua, rima pesada en la bocina, chica y clima, perro bravo, seguimos en la movida, no es mentira, mi mentalidad es con pebalas finas, y pa quien pueda igualarnos tiene que dejar la herida, arriba México, pura sangre mexicana, la chingada la fama que retumbe la banda, porque somos mexicanos, music runs within, sur californianos, now I'm killing with a pin, calabo con el bota, creciendo la tropa, hierba buena flota, la verga la chota, vendan esa moda, suben la de california, esos vatos traen pura musica mamadona